La IPS Sierra Nevada y la Secretaría de Salud Municipal de Pueblo Bello llevan a cabo el programa de intervenciones colectivas étnicas dirigidas a promover la salud, la calidad de vida, las prevenciones de diferentes enfermedades y el control de riesgos para la salud de la población arhuaca, cancuama y huiguas. De la mano de la Administración Municipal y la IPS Sierra Nevada hemos venido desarrollando estas actividades en cada uno de los territorios con las comunidades indígenas, los arhuacos, los cancuamos y los huiguas. Hoy estamos en Montes Grandes, una comunidad cancuama la cual nos ha recibido con sus líderes y sus autoridades pensando en ese desarrollo, en la promoción y prevención de sus comunidades. Este es un plan de intervenciones colectivas muy bonito que nos llena y nos satisface de cada uno de ese trabajo social que se necesita hacer desde la salud, desde la salud pública. Y con esto contamos con un equipo grande y valioso el cual son nutricionistas, enfermeros, médicos, sociólogos que cada uno cumple una función estratégica para así dar un insumo verdadero a la Administración Municipal y que dentro de ellos puedan ejecutar para el 2021 planes de intervenciones claros y que lleguen a las comunidades estando en los territorios porque no podemos generar unos planes desde un escritorio sino desde el territorio con la gente y escuchando las necesidades de ellos. El PIC es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo las cuales se enmarcan en las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud y buscan impactar positivamente los determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados definidos en el Plan Territorial de Salud. Muy contentos, estamos aquí en la comunidad de Montes Grande por la presencia de hoy del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC plan que es importante para nosotros como comunidad cancuama porque casi que por primera vez, digámoslo así hoy la administración IPS Sierra Nevada vienen también a concertar, a consultar pero también a prestar ese servicio a la comunidad cancuama del municipio de Pueblo Bello. Desde el enfoque social queremos que este PIC sea lo más inclusivo posible teniendo en cuenta que Pueblo Bello es un municipio pluricultural que no solamente está el Pueblo Arhuaco asentado acá sino que también tenemos presencia del Pueblo Cancuamo del Pueblo Huigua, Cogui y demás.